Hola a todos, muy buenos días. Espero se encuentren bien por casa. Mi nombre es Daniela Pimentel y quiero darles una cordial bienvenida en nombre de PromPerú a la tercera edición del programa Express de la Ruta de la Competitividad Turística liderada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En esta oportunidad volvemos con este espacio para poder compartir con ustedes estas sesiones online donde veremos temas relacionados a la transformación digital en el sector turismo, cómo mejorar experiencias a través de la tecnología y oportunidades comerciales online. Bueno, el día de hoy comenzamos con el tema el ABC de la transformación digital y quiero darle la bienvenida a quien estará a cargo de la exposición, María Paula Rivarola, Country Director en Laboratoria, organización dedicada a lograr que América Latina tenga una economía digital que sea más inclusiva, diversa y competitiva, que abra oportunidades para todas las personas. María Paula es parte del equipo de laboratoria desde sus inicios, impulsando su estrategia y crecimiento. Hoy es directora de Laboratoria Perú, liderando al equipo de la sede. Está convencida que el empoderamiento de las personas como clave para el éxito y considera que una de las metas más importantes es lograr la igualdad de género. Hola María Paula, ¿cómo estás? Hola Daniela, muchas gracias por la presentación. Voy a mover nuestras camaritas a que estén en la esquina superior porque si no parece que estoy mirando hacia abajo todo el tiempo. Muy bien y en verdad súper contenta de estar aquí con todas las personas que se han conectado para escuchar esta charla y luego poder resolver algunas preguntas sobre esta introducción a qué significa transformación en la era digital. Perfecto María Paula. Entonces te doy pase para poder iniciar con la sesión del día de hoy. Perfecto. Bueno, entonces hoy día vamos a comenzar. De hecho esta sesión es una sesión muy introductoria, le hemos llamado el ABC de la transformación digital. De hecho este fue un poco un pedido de PROMPERÚ para nosotros poder abordar un poco y hacer una introducción a este tema. Entonces vamos a hablar de cosas muy generales, quizás todavía no tan específicamente aplicadas al sector de turismo. Eso es algo que van a ir viendo con los demás ponentes a lo largo de las siguientes charlas. Pero hoy día igual vamos a hablar de varios temas que estoy segura ustedes van a empezar a poder aplicar desde ya en sus negocios, en sus emprendimientos. Quería comenzar primero contándoles muy rapidín sobre laboratoria porque sé que no todo el mundo nos conoce. En laboratoria impulsamos a las personas a desarrollar sus habilidades para crecer, trabajar y triunfar en la era digital. Somos una organización latinoamericana, de hecho comenzamos aquí en Perú, pero nos hemos expandido rápidamente a otros lugares de la región. Y queremos empoderar a las personas en una era que cada vez está más marcada por la tecnología, pero que realmente necesita desarrollar nuestro potencial humano para llevar esa tecnología a donde queramos llevarla y que sea en servicio de las personas. Porque creemos y queremos lograr un sector, una economía digital que sea diversa e inclusiva en nuestra región, donde haya más mujeres en tecnología y donde personas con diferentes contextos puedan igual crecer y triunfar sin importar de dónde vienen o cuál es su edad, o cuál es el background o la profesión que estudiaron y porque también creemos que repensar la educación es necesaria para que nos prepare de mejor manera para poder tomar los trabajos de hoy en día. Y tenemos un enfoque donde buscamos que las personas sean dueñas de su propio aprendizaje, de su proceso de aprendizaje, en lugar de simplemente esperar a recibir la información. Tenemos dos programas banderas, uno con el que empezamos y por el que somos muy conocidos, que es un bootcamp para mujeres en busca de mejores oportunidades. Nosotros identificamos a mujeres que tienen muchísimo talento y potencial, y en un programa intensivo de seis meses las preparamos para poder empezar una carrera en tecnología conectando su talento con las empresas que justamente lo necesitan para equipos de tecnología que realmente crean productos digitales que están cambiando sus negocios. Y por otro lado tenemos también nuestro programa de entrenamiento corporativo para colaboradores de empresas que están en transformación, que pueden ser tanto grandes corporaciones que están atravesando un proceso de transformación digital, como también pequeñas y medianas empresas y emprendedores que quieren sumarse a esta nueva ola. Y aquí hacemos un cambio de cultura y de la mentalidad para que todas y todos, sin importar cuál sea nuestro rol en la empresa, podamos apalancarnos en la tecnología para mejorar nuestros negocios, para experimentar y para así poder innovar. ¿Qué cosa nos diferencia? Que en todas nuestras experiencias de aprendizaje o en nuestros programas de aprendizaje, buscamos generar tres resultados. El primero, la transformación de cómo las personas aprenden y trabajan, ¿no? Como decía, la educación tradicional no necesariamente nos está preparando bien para navegar en un mundo de incertidumbre. La segunda es la conexión de personas talentosas con oportunidades, sea dentro de una misma empresa a través del entrenamiento corporativo o haciendo este match perfecto entre nuestras egresadas y las empresas que necesitan su talento. Y, por último, la apropiación del aprendizaje para que la capacidad de seguir aprendiendo sea una capacidad que desarrollemos a lo largo de la vida, que nos acompañe sea cual sea el reto que enfrentemos y que realmente gracias a esa capacidad de aprendizaje podamos adaptarnos a la realidad que tengamos enfrente. Estos son un poquito de nuestros resultados. Como les decía, comenzamos aquí en Perú a fines del 2014 y hoy estamos en seis otros lugares de América Latina, ¿no? Estamos en Guadalajara, en Ciudad de México, en Santiago de Chile, en Sao Paulo y desde este año también en Bogotá, en Colombia. Tenemos más de 1.600 egresadas de nuestro bootcamp, más del 78% de ellas ha conseguido un trabajo en todos estos años y de hecho en los últimos dos años más del 85% de ellas. En promedio nuestras egresadas, gracias a este primer trabajo, triplican sus ingresos y están trabajando en más de 500 empresas en la región. Y por el otro lado tenemos más de 7.000 estudiantes corporativos, de más de 50 compañías, de más de 15 rubros de diferentes sectores de negocios. Nuestra visión es que América Latina tenga una economía digital que sea más inclusiva, más diversa y que justo por eso, por esa riqueza de perspectivas, sea más competitiva, ¿no? Y que realmente abra oportunidades para todas las personas. Entonces, ahora sí, ya habiéndoles dado una pequeña introducción sobre laboratoria y si quieren conocer más LACI, los invito a buscarnos en nuestras redes, en nuestra página web laboratoria.la. Ahora sí vamos a entrar un poquito más al tema de la BCD, la transformación digital. Como se habrán dado cuenta, lo que nosotros hacemos es preparar a mujeres, a organizaciones e impulsarlas a que realmente puedan desarrollar estas habilidades para trabajar y crecer en la era digital. Y sé que ese es el objetivo que tiene PromPerú también, ¿no? Creo que compartimos esa visión de lograr que cada vez más personas puedan realmente montarse a esta ola de transformación, ¿no? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Lo primero es qué es transformación digital. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Sé que es un password, una palabra que utilizamos muchísimo, pero no necesariamente tenemos un entendimiento compartido de qué significa. También vamos a hablar de por qué digital es un gran recurso para innovar y cómo lo podemos usar en nuestros negocios. La educación, perdón, la ecuación para generar mayor valor a tus clientes, o sea, cómo realmente podemos tener a los clientes en el centro. Y eso tiene que ser nuestro honor para ir mejorando cada vez lo que hacemos. Lean, que es una metodología para poder crear productos y servicios en el mundo digital. Y también ver algunos casos aplicados de cómo se está usando eso en el día a día. Entonces, vamos a empezar por el primer tema de qué es transformación digital. He estado hablando varias veces de esta ola digital que definitivamente ya llegó a nosotros, a nosotras, a nosotros en laboratoria. Nos encanta esta imagen porque creo que es muy ilustrativa, ¿no? De mostrar a este pequeño barquito que acá dice business as usual, ¿no? Business as usual significa alguien que está haciendo lo que siempre hace, ¿no? Hace las cosas de la misma manera como siempre la ha hecho y está ahí pescando tranquilo. Aparentemente sin darse cuenta de esta ola enorme, ¿no? Que viene por atrás, que es justamente esta ola digital, ¿no? Que puede tener un montón de cosas que nos podrían asustar y nos podrían unir, pero que también representa una enorme oportunidad para surfearla y para adaptarnos a este contexto, ¿no? Para crecer nuestros negocios, para agregar mayor valor a nuestros clientes, para también seguir cambiando la manera en la que vivimos, trabajamos. Y además de esta pequeña imagen, me acordaba también de un meme que no sé si es que han visto por ahí que decía ¿Quién aceleró la transformación digital de tu empresa, no? Y decía, no sé, el CEO, la cultura, la tecnología, el coronavirus, ¿no? Y el coronavirus estaba marcado porque creo que definitivamente, sobre todo en este último tiempo, un poco que ya no nos ha quedado opción y hemos tenido que montarnos a esa ola sí o sí. Quizás no de la mejor manera todavía, pero estoy segura que lo iremos haciendo en los próximos meses y años y en los siguientes retos que nos vayan apareciendo, ¿no? Entonces, la era digital, de hecho, ahí para poder hablar un poquito de qué es lo que consideramos la era digital, comenzó en el 2002, ¿no? Se dice que comenzó en el 2002 porque ese fue el año en que la capacidad tecnológica de almacenar información en formato digital superó la capacidad de almacenamiento en formato análogo, ¿no? Entonces, aquí como ven, de pronto, no sé, ¿no? En 1986 y obviamente todo el tiempo antes, habíamos tenido el almacenamiento sobre todo en páginas, en libros, ¿no? A través de la escritura. Después, en los 90, llegaron estas primeras maneras de almacenamiento digital, ¿no? Estos discos, primero los más grandes, después los cassettes, después los VHS, después los CDs, los Blu-rays y finalmente llegó también el almacenamiento después ya en la nube, ¿no? Pero fue en el 2002, ¿no? Donde ya el almacenamiento digital superó en proporción al almacenamiento analógico que veíamos utilizando como humanidad. Entonces, es a partir de ahí que hablamos de que ya estamos en una era digital. Y yo quería preguntarles a ustedes, ¿no? Y, bueno, quizás ahorita todavía no me lo van a responder o lo van poniendo quizás por ahí por el chat, pero es muy, muy, o sea, creo que es algo muy común que cuando pensamos en transformación digital, la primera palabra en la que nos fijamos es justamente en esta palabra, ¿no? Digital. Y siempre que preguntamos, ¿no? En nuestros workshops, en nuestros entrenamientos, preguntamos qué cree la gente que es transformación digital y todo el mundo se centra en esta parte de la tecnología, ¿no? Que es la habilitación de capacidades innovadoras mediante la implementación de nueva tecnología y cómo la tecnología va a cambiar las cosas, de yo poder tener mejores productos digitales o ser 100% digital. Y la verdad es que parece que nos olvidamos de esta otra palabra, que de hecho es la primera y es la más importante, que habla de transformación, ¿no? O sea, que es justamente este cambio radical, ¿no? O sea, porque la transformación es eso, no es un cambio menor, sino un cambio grande, un cambio fuerte, un cambio de raíz, radical viene de raíz, en la estrategia del negocio, el modelo operativo, el talento y la cultura con el objetivo de satisfacer las expectativas de los clientes, ¿no? Entonces, de hecho, ahí vamos viendo que la parte de transformación es muchísimo más fuerte que la parte de la tecnología. Y en laboratoria hemos hecho varias encuestas, hemos conversado con muchas empresas al respecto de esto y la mayoría de personas y organizaciones piensa efectivamente que lo más importante de la transformación digital o la manera de llevar la transformación digital a cabo es invirtiendo en tecnología o en metodologías de trabajo que nos permitan aprovecharla de la mejor manera, pero muchas veces nos olvidamos de la cultura y de la transformación que realmente está en las personas. Entonces, en laboratoria, de hecho, preferimos dejar de hablar de transformación digital y empezar a hablar de transformación en la era digital. Y a pesar de que estas tres palabras pueden ser un cambio muy chiquitito, porque solamente es poner en la era, realmente es un cambio enorme, porque pone digital como el contexto, ¿no? Nosotros hablamos de transformación en la era digital porque hoy digital es la era en la que estamos, pero no sabemos si mañana vamos a estar en la de las máquinas o en la de los robots o en la del, no sé, la de cualquier cosa que pueda venir. Quizás podríamos decir, por ejemplo, que ahorita, por ejemplo, que ahorita espero que no sea una era, pero estamos un poco en medio de este cambio del coronavirus. Entonces, es por eso que al agregar estas palabras de en la era digital, queremos dejar digital como el contexto y centrar la atención sobre la transformación, ¿no? Cómo es la adopción de una cultura, aprendizaje y mejora continua para poder satisfacer las necesidades de los clientes en la incertidumbre de la era digital. Es un cambio constante que debe impulsarse por medio de los cinco motores de la transformación que para nosotros son estos cinco, ¿no? Tener una cultura de aprendizaje y mejora continua como la base de todo y que esta está realmente, es la cultura que se vive en las personas que trabajan en una organización, desde el líder hasta cualquier colaborador. El talento, ¿no? Cómo empoderamos ese talento que tenemos en nuestras organizaciones para que aprenda y pueda ir navegando la incertidumbre y adaptándose al cambio. Tener una estrategia de negocios que impulse la innovación más allá de solamente la industria actual y el producto en el que estamos haciendo hoy, sino explorando cuáles son esos espacios de valor que puede ir tomando mi negocio para satisfacer a mis clientes. Cuarto, una estructura organizacional que permite que la empresa actúe como un organismo que aprende y no como una máquina burocrática. Y cinco, obviamente, también tener equipos de tecnología y plataformas tecnológicas que realmente nos permitan ser ágiles como organización, conectando la data, haciendo que esté accesible para todas y todos y que también, obviamente, soporten nuestro negocio, ¿no? Es muy importante que, de hecho, acá, si ven, varias veces hemos hablado de incertidumbre, de adaptarse al cambio. Y quiero que sepan que esto no es que lo hemos adaptado porque ahora es de lo que más hablamos, sino que es algo de lo que ya veníamos hablando desde hace un buen tiempo. Porque más allá de este cambio tan grande del coronavirus, lo cierto es que la era digital ya venía presentando importantes disrupciones que nosotros y nosotros como líderes, como clientes también, ¿no? Como usuarios y como usuarias veníamos experimentando y que efectivamente nos empujaban y nos ponían en esta posición en la que teníamos que sí o sí surfear esta ola y lograr innovar para seguir agregando valor. Entonces, como les decía, la transformación realmente está en las personas, ¿no? No en la parte de la tecnología, sino realmente en la mentalidad y la cultura de trabajo que podemos tener los seres humanos. Entonces, es sumamente importante que dejemos de pensar solamente en el software que necesito o en la plataforma tecnológica que necesito tener. Y empecemos a pensar mucho más en qué cosa estoy haciendo yo, ¿no? Como persona, para poder tener una mentalidad que se adapta a este cambio, para poder tener una mentalidad de experimentación, de curiosidad, de entender cómo funcionan las cosas y poderlas aplicar a mi negocio. Y eso es súper importante diferenciar que, de hecho, la transformación digital no busca que todas las compañías se vuelvan compañías tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, Google es una compañía tecnológica porque su producto central es un buscador, ¿no? Y tiene muchos otros productos también, pero todos están relacionados con crear tecnología, ¿no? Entonces, una compañía tecnológica es la que crea tecnología. Sin embargo, lo que nos dice la transformación en la era digital no significa que todas las empresas nos tengamos que volver creadoras de tecnología, pero sí que ojalá la tecnología nos permita habilitar nuestros negocios para esta era. Y aquí, por ejemplo, hablamos de Amazon, ¿no? Que puede ser considerada como una compañía 100% tecnológica, pero realmente no lo es porque lo que hace es distribución, sino que se habilita tanto por la tecnología que esa es una parte de las más reconocidas de su negocio, ¿no? Después tenemos también Rappi, que todas y todos lo conocemos y seguramente lo usamos, ¿no? Que es este servicio también de delivery, pero nuevamente se apoya en la tecnología para poder hacer mejor su negocio o inclusive laboratoria, ¿no? Que nosotros somos una organización que realmente está en el rubro educativo, pero nos apoyamos muchísimo de la tecnología para poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Entonces, nuevamente, no significa que queramos que todas las compañías se vuelvan creadoras de tecnología, no. Pero sí queremos compañías que puedan estar habilitadas por la tecnología, que la tecnología les sirva para hacer mejor las cosas. Y ahora sí vamos a hablar un poquito más sobre por qué digital es un gran recurso, es un gran canal para innovar. Y vamos a hablar sobre 3 razones, ¿sí? La primera razón es la velocidad y el bajo costo de experimentación. La segunda es la disponibilidad y la calidad de data. Y la tercera es la parte de escalabilidad. Veo por ahí en el chat que muchas personas nos están saludando de diferentes lugares del Perú. Qué alegría que, o sea, creo que algo bonito que podemos encontrar, una oportunidad que podemos encontrar en medio de todo este contexto. Esto es que antes seguramente yo que, por ejemplo, estoy en Lima hubiese podido dar esta charla para pocas personas, ¿no? Y hoy día, en cambio, tenemos a personas de todo el Perú que están conectadas y que podemos sentir esta conexión igual desde donde sea que estemos. Así que qué felicidad ver que tenemos a personas de emprendedores de tantos lugares de nuestro queridísimo Perú. Entonces, bueno, vamos a continuar viendo una por una estas 3 razones y las voy a ir explicando en detenimiento para que podamos irlas, o sea, para que ustedes puedan irlas entendiendo súper bien. Les voy a pedir que si a lo largo de la presentación se les ocurre alguna pregunta, la pueden ir haciendo por el chat y el equipo de PromPerú va a ir filtrando esas preguntas para hacerlas al final. O también, si quieren, las pueden apuntar, ¿no? Las pueden ir apuntando y al final también las podemos ir resolviendo. Ya vamos a tener un espacio a la última media hora para poder resolver las preguntas que hayan. Entonces, bueno, primero, ¿por qué digital es diferente? La primera razón es la velocidad y el bajo costo de experimentación. ¿A qué nos referimos con eso, no? Vamos a hacer aquí una comparación entre un negocio digital versus un negocio tradicional. Sé que ustedes siempre van a tener una parte del negocio en físico, ¿no? Porque obviamente lo que hacen es hospedar a personas, ¿no? O también llevar a personas a ver diferentes cosas. Pero definitivamente igual hay una parte de nuestro negocio que podemos habilitar con tecnología, que podemos hacer mejor con tecnología. Entonces, esto no sé si es que los está dejando ver muy bien. A ver, voy a intentar cambiarlo. No, está bien, creo que ahí. Entonces, la primera, ¿no? Esta primera razón de lo que nos habla es que obviamente si vamos a comparar digital versus tradicional en estos tres ejes, ¿ya? El primero es el costo de infraestructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un negocio digital, quizás lo único que tengo que pagar es mis publicaciones o mi publicidad en Facebook, que me puede costar 30 soles al mes, y el servidor y la tienda en el marketplace, ¿no? Versus el caso tradicional donde tengo que obviamente pagar un inmobiliario, un lugar físico, también mobiliario, no solamente la parte inmobiliaria, ¿no? Luego está la parte de los canales de distribución, ¿no? Cuando yo estoy en el canal digital, puedo llegar a muchísimas personas, ¿no? Puedo distribuir, digamos, mi negocio a través de diferentes canales. Mientras que en físico solamente tengo el lugar presencial de mi tienda al que las personas tienen que ir, ¿no? Y finalmente, el tiempo para salir al mercado o lo que se le dice time to market es que en digital yo puedo hacerlo muchísimo más rápido porque hay herramientas que ya me pueden ayudar a hacerlo. Como, por ejemplo, hay herramientas para crear páginas web que son súper simples. Es como hacer básicamente que un PowerPoint versus en físico que dependo del talento humano, ¿no? O sea, de las personas y el ritmo en el que trabajen para poder estar listas para salir al mercado. Otra razón súper importante de por qué digital es una, o sea, dentro de esta razón, ¿no? De lograr tener esta capacidad de experimentar es que justamente lo que nos permite el medio digital es poder experimentar de modo rápido, de modo barato y de modo continuo. Voy a, denme un segundito que voy a conectar mi cargador que me está saliendo el aviso de batería. Ya estamos. Entonces, como yo les decía, como les decía en ratitín, el canal digital lo que nos va a permitir es hacer una experimentación, facilitar una experimentación directa con nuestros clientes. Entonces, aquí, por ejemplo, les traje un ejemplo de Google, ¿no? Ustedes, no sé si saben cuando uno busca en Google, no busca algo en internet, cuántos resultados les salen. Hace algunos años, Google decidió hacer una investigación sobre cuántos resultados prefería ver la gente. Si 10 resultados por búsqueda o 30 resultados por búsqueda. Entonces, primero decidió hacer unos focus groups, ¿no? Unas reuniones para preguntarle a la gente qué prefería. Si prefería ver 10 resultados o 30 resultados. Y las personas les respondieron, ¿no? Les respondieron a Google que preferían ver 30 resultados porque eran más opciones de respuesta a lo que habían buscado. Entonces, empezaron, ¿no? O sea, dijeron, ah, buenísimo, esto coincide. El resultado de la investigación es que la gente quiere 30 resultados. Sin embargo, dado que Google justamente es una de, o sea, un súper buen ejemplo en este tema de experimentar a través de digital, ellos dijeron, bueno, eso es lo que las personas nos han dicho, pero ahora queremos ver qué es lo que hacen las personas. Entonces, en lugar de preguntarle a las personas si preferían 10 o 30 resultados, lo que hicieron fue hacer un experimento, un experimento A-B se le llama, en el que sin que las personas lo supiesen, Google estaba viendo si es que la persona terminaba, ¿no? O sea, hacía la búsqueda y hacía clic en uno de los resultados de respuesta o si es que al final cerraba la página o buscaba otra cosa. Y haciendo este experimento A-B, ya, con personas reales, en tiempo real, viendo los resultados de lo que hacía la gente más allá de lo que decía, se dieron cuenta que en realidad la opción con 30 resultados, a pesar de que era lo que la gente había dicho que quería, representó peores resultados, ¿no? O sea, ¿y por qué? Por algo que nunca hubiesen podido saber preguntándole a las personas. La razón en realidad es que por cargar 30 resultados versus 10 resultados, la página se demoraba unos milisegundos de diferencia en cargar y eso hacía que muchas personas cerraran el buscador o cambiaran su búsqueda. Entonces, ¿por qué es importante experimentar? Porque esta razón solo la hubiesen podido encontrar, solo la pudieron encontrar haciendo la experimentación con el producto, con clientes reales y no preguntándole a las personas qué querían. Y aquí creo que aplica súper bien este dicho, ¿no? Que dice que del dicho al hecho hay un gran trecho. Y efectivamente es así, no siempre podemos confiar en lo que las personas nos dicen que quieren y más bien necesitamos experimentar para ver qué es lo que realmente hacen. Otra segunda, una segunda razón es la disponibilidad y la calidad de la data, ¿no? Y aquí empezamos con esta pequeña cita en la que hablamos de, justamente IBM nos dicen, ¿no? Que el 90% de la data que existe en el mundo hoy en día ha sido creada en los últimos dos años, ¿no? Y eso de hecho es una cita del año pasado. Entonces, imagínense la cantidad de data que seguimos creando, ¿no? Y eso es porque realmente antes las cosas cuando estaban guardadas en formato analógico estaban distribuidas, ¿no? Pero ahora en realidad tenemos la data de todo lo que hacemos, ¿no? Tenemos data que recuperamos en redes sociales, ¿no? Que recuperamos de Google, que recuperamos de mails y todo eso está guardado. Y cuando nosotros usamos estas herramientas nos permite tener la data a nuestro alcance también. Ahora, ¿cómo podemos usar esta data, no? O sea, justo lo que queremos poder hacer es convertir esta data en conocimiento. Y acá les voy a traer un ejemplo que es incluso un poco divertido, ya que es de una tienda que se llama Target en Estados Unidos, que es un supermercado, ¿no? Es como un hipermercado, de hecho, es como un, tiene muchísimas, vende muchísimas cosas. Y ellos tuvieron un caso, ¿no? Que en el que pasó lo siguiente, ¿no? Un día un papá ya llamó al supervisor de la tienda a quejarse porque su hija, ¿no? Que era una adolescente, estaba recibiendo publicidad para temas, o sea, para productos de embarazo, lactancia, cuidado de bebés. Y entonces el papá llamó súper molesto y dijo, por favor, quiero que dejen de llegarle esta publicidad a mi sí, a mi hija, que realmente ella es súper joven y cómo puede ser que le están mandando eso. Y el gerente de la tienda obviamente se disculpó, le dijo que había sido un error, que lo sentía mucho. Pasaron un par de semanas y el gerente de la tienda llamó a este papá para preguntarle si ya el problema se había solucionado y ya no seguían recibiendo esta publicidad. Y cuando lo llamó, ¿no? Le dice, bueno, señor, estoy llamando para preguntar si es que ya ha dejado de recibir la publicidad, si está todo OK y disculparme nuevamente por este incidente. Y el papá le responde y le dice, mire, la verdad es que quien se tiene que disculpar soy yo porque la verdad es que mi hija sí está embarazada y yo no lo sabía. Entonces, ¿cómo supo Target, cómo supo este hipermercado, este supermercado antes que el propio papá de la hija que su hija estaba embarazada? Y eso justamente fue por la data. Obviamente, cuando nosotros vamos al supermercado, tenemos una tendencia de compras, ¿no? Por ejemplo, yo puedo comprar siempre pan de yema y otra persona puede comprar siempre pan francés. Entonces, cuando vamos al supermercado, el supermercado puede registrar esa data y así ofrecerme cosas que a mí me gusten, ¿no? Y darme, por ejemplo, promociones de pan de yema porque si me da una promoción de pan francés, a mí no me va a interesar porque ese no es el pan que compro. Entonces, Target, ¿no? Este supermercado supo que esta chica estaba embarazada porque tiene un algoritmo, o sea, tiene una función que les permite, ¿no? Ellos saben que si una mujer compra una cartera suficientemente grande como para llevar pañales, compra loción o crema sin perfume, compra una tela pequeña de color azul y compra vitaminas, es muy probable que esté embarazada. Y cuando ocurren estas compras, entonces se empieza a mandar esta publicidad a las personas que hacen match con esta probabilidad, ¿no? Y así como lo tiene para el embarazo, lo tiene para muchos otros tipos de compras porque han identificado estos patrones, ¿no? Entonces, así fue de hecho como Target o este supermercado pudo predecir el comportamiento de una persona, ¿no? Y esa posibilidad la tenemos todas y todos en nuestros negocios si empezamos a recolectar la data de nuestros clientes y a usarla para conocerlos mejor y para de esa manera poderles agregar mayor valor y, por lo tanto, también crecer nuestros negocios. Entonces, si hoy día todavía no están registrando data, como por ejemplo, el número de personas que se interesan por lo que ustedes hacen, tener una base de datos de los contactos, ¿no? O sea, cada persona que me escribe yo la registro en algún lugar. Si hoy día todavía no lo están haciendo, la sí los invito a hacerlo porque es sumamente importante para después poder usar esta data como conocimiento a nuestro favor. Y aquí les traigo también un ejemplo peruano de platanitos. No sé si han escuchado de platanitos. Platanitos, de hecho, era conocida, conocido por ser una tienda de zapatos, pero realmente son mucho más que eso. Hoy, ante esta situación del coronavirus, de hecho, su sitio web que antes vendía zapatos, sobre todo, hoy día vende muchísimas cosas. Vende, ha sido elegido como el lugar de compras para muchas otras tiendas que no tienen página web y les está yendo súper bien. Y ellos justamente empezaron hace ya varios años a ver esta importancia de la data y cómo la podían usar para mejorar su negocio, ¿no? Acá hay una cita de Alexander Montt, que es uno de los fundadores de Platanito, que nos dice la data era la única llave para comenzar a acelerar el camino hacia la omnicanalidad. Es decir, hacer un servicio a mi canal, un servicio que sea, que tenga la misma experiencia para mis usuarios sin importar si yo los atiendo por el canal online o en la tienda, ¿no? En este caso, en la tienda física de zapatos. ¿Qué es lo que ellos hacían? Que lo que hacían es que tenían un sistema que les permitía registrar. Si, por ejemplo, yo iba a comprar unos zapatos en la tienda y quería un zapato negro de talla 37 y me decían, uy, no, no tenemos negro de talla 37, sino que tenemos azul de talla 37 en este modelo, en lugar de que yo me vaya triste y sin la compra, ellos, al registrar esa data, veían si lo tenían en otro lugar, en otra tienda. Y me decían, no te preocupes, María Paula, ahorita no lo tenemos en esta tienda, pero pruébatelo en negro, en la talla 37, no te preocupes, perdón, en azul, en la talla 37. Y si tú quieres el negro, aunque no lo tengamos hoy en esta tienda, dame la dirección de tu casa y yo te lo envío y en un par de horas te llega en el color que tú quieres. Entonces, empezaron a aprovechar esa data para no perder clientes, ¿no? Y este es un ejemplo peruano y miren cuánto ha crecido para el día de hoy. Y la tercera gran razón de por qué digital es un gran canal para innovar es el tema de la escalabilidad, ¿no? Y es que justamente nos permite llegar a muchísimos más clientes por un costo muchísimo menor, ¿no? La digital nos permite la posibilidad de alcanzar más y distintos usuarios. Incluso tenemos ya la tecnología en las redes sociales que cuando hacemos, por ejemplo, un ad o cuando hacemos una publicación, podemos realmente targetear, ¿no? Podemos segmentar a quienes queremos que llegue a nuestra publicación. Tenemos también la parte de la tecnología, ¿no? Como la base del crecimiento porque nos permite crecer muchísimo más rápido plataformas, además, que ya existen y en las que simplemente podemos montar nuestro negocio. E internet como canal de distribución y mercadeo de bajo costo, que es nuevamente lo que ya estábamos hablando justo con el ejemplo anterior, ¿no? Que podemos llegar a muchas más personas a través del canal online que las que podríamos llegar solamente en la tienda, ¿no? Obviamente ahora más que nunca porque las personas estamos desde nuestra casa y a través de internet podemos ir básicamente a cualquier tienda. Sea una tienda que está a cinco minutos de mi casa o incluso en, no sé, ¿no? En otro, en un lugar muy, muy lejano, ¿no? Entonces ya no es necesidad, no hay la necesidad de que nos traslademos a cada una de las tiendas, sino que realmente las tenemos en nuestra computadora o en nuestro celular y el acceso está, es instantáneo en cualquier momento. En este tema, por ejemplo, de la escalabilidad, un lindo ejemplo es el de Instagram, ¿no? Instagram cuando empezó hace varios, varios años, tuvo más de 30 millones de usuarios con tan solo 13 empleados, imagínense. O sea, cada empleado atendía, digamos así, si hacemos una división simple, a más de 2 millones de personas. Entonces realmente esa es la posibilidad de crecer y llegar a muchas más personas a pesar de tener una operación relativamente pequeña, ¿no? Aquí otro ejemplo, por ejemplo, de llegar a más clientes, ¿no? Es que la velocidad con la que esos nuevos canales digitales crecen hoy pueden ir muchísimo más rápido, ¿no? Por ejemplo, Alexander Graham Bell, que fue el inventor del teléfono, se demoró 75 años en que 50,000 personas tuviesen un teléfono. En cambio, John Hanke, que fue el creador de Pokémon Go, no sé si alguna vez ustedes lo jugaron o vieron a sus familiares jugar esta aplicación de atrapar Pokémon en la ciudad, ¿no? Que estuvo muy de moda hace un par de años, en 25 días ganó 100,000 usuarios, ¿no? O sea, algo que a una persona le tomó 75 años, a esta persona en 25 días ya había ganado el doble de usuarios que en la época en la que se adoptó el teléfono. ¿Por qué? Porque obviamente esta aplicación simplemente uno la tiene que descargar y ya la puedes usar, ¿no? Entonces, es muchísimo más rápido ese canal de distribución. Y luego, obviamente, también, y esto creo que sí aplica muchísimo para ustedes, es poder usar estos canales para recomendar y vender, ¿no? Entonces, busquemos dónde están las personas que quieren vernos, que quieren saber de nosotros, que quieren, por ejemplo, aquí ponemos el buen dato Perú oficial, ¿no? Y una persona que pedía, por ejemplo, hospedaje en Ayacucho o alguien que, por ejemplo, le pueda hacer el transporte. También, por ejemplo, las tiendas, ¿no? Si yo tengo productos, ¿cómo puedo utilizar mi página de Facebook para hacerla un negocio? Y que sea, o sea, esto perfectamente ahora encima con Marketplace y con lo que tiene Facebook es todavía muchísimo más potente, ¿no? Ahora vamos a pasar al siguiente tema que es hablar un poquito acerca de cuál es la ecuación para generar mayor valor a tus clientes. Porque ahora hemos hablado sobre la transformación digital y hemos hablado también sobre por qué digital es un gran canal para innovar, ¿no? Y es un gran recurso como canal. Pero la verdad es que digital no lo es todo, ¿no? De hecho, como hablábamos, transformación digital nos tenemos que enfocar en la parte de transformación de las personas y en la transformación de los negocios también. Y para transformarnos adecuadamente, lo más importante es que tengamos a nuestros clientes en el centro, ¿no? Entonces, aquí la primera pregunta con la que tenemos que partir es preguntarnos a nosotras, a nosotros como líderes de un negocio, en qué espacio de mercado estamos, ¿ya? ¿A qué nos referimos con espacio de mercado? Si, por ejemplo, yo les muestro esta zapatilla de Nike y les pregunto en qué espacio de mercado está Nike, no sé, por ejemplo, qué cosa me dirían ustedes, ¿no? Probablemente me dirían, ah, del calzado o del deporte o no sé, ¿no? Por ahí alguien de pronto diría de el sentirse bien con uno mismo, de ser saludable, de hacer actividad física, ¿no? Entonces, usualmente cuando pensamos en un producto, ¿no? Por ejemplo, en esta zapatilla o en una marca, lo primero de lo que vamos a hablar es simplemente de la industria, ¿no? Zapatillas deportivas. Pero si empezamos a indagar un poquito más en ese por qué la gente usa zapatillas deportivas, vamos a encontrar que ese resultado esperado del cliente es muchísimo más amplio que simplemente comprar una zapatilla deportiva para hacer deporte, ¿no? Y vamos a ver que Nike, por ejemplo, esta marca, no solamente se mueve en el mercado de hacer mejor una zapatilla deportiva, sino que se mueve en el mercado, ¿no? En el espacio de mercado de poder brindar un mejor manejo y cuidado de la salud para sus usuarias y sus usuarios. Entonces, pensando en ese resultado esperado del cliente, no solamente hace una mejor zapatilla, sino que, por ejemplo, hace una aplicación que permite que sus usuarios y sus usuarias traqueen cómo les va en su entrenamiento físico, les brinda ejercicios que pueden hacer en su casa, se asocia con gimnasios que pueden darles descuentos, les ofrece, por ejemplo, no sé, ¿no? Estos relojes que te permiten medir tu pulso, ¿no? Tu ritmo cardíaco, etcétera. Entonces, cuando vemos ese resultado esperado del cliente, que es muchísimo más grande que la industria, eso nos va a permitir pensar en no solamente el producto que yo ofrezco hoy, sino hacia dónde puede crecer mi negocio y todo lo que puedo ganar si tengo ese resultado esperado del cliente en el centro. Entonces, Nike hoy día juega un papel muchísimo más importante en el mercado de la experiencia, de la experiencia que yo le genero a mi cliente. Y ya no es que vendo aquí zapatillas deportivas y aquí vendo tops y aquí vendo pantalones y aquí tengo una aplicación y aquí puedo ir a un gimnasio. No, sino que realmente yo ofrezco una experiencia que va al, o sea, que cruza todos estos productos y que le da un resultado muchísimo más valioso a mi cliente que al final va a ser que yo quiera más mi producto. Entonces, para crecer nuestros negocios, para crecer nuestros productos, siempre tenemos que pensar en cuál es el valor que le estamos generando a nuestro cliente, porque ese valor es lo que nos va a llevar a retener a nuestros clientes y lo que nos va a llevar a generar mayores ingresos. En cambio, si yo solo estoy pensando en cómo generar ingresos y eso no está atado al valor que le genero a mi cliente, probablemente pueda tener a muchos clientes que de pronto conocen mi producto y lo compran una vez. Pero si yo no los retengo porque no les agrego ese valor, va a ser un producto que va quizás a crecer muy rápido, pero también a morir muy rápido, ¿no? Entonces, tenemos que tener negocios que estén centrados y basados en crear valor para nuestros usuarios, pensando no solamente en el producto que ofrecemos hoy, sino en la experiencia que podemos darles. Porque hoy las personas, como usuarios y como usuarias, no queremos simplemente tener una transacción y recibir algo a cambio, sino que queremos ser parte de una experiencia. La experiencia es lo que nos mueve. Entonces, ahora vamos a ver un poquito de cómo se aplica esto al mundo digital. Por ahí, me parece que alguien comenta que el audio se entrecorta. Creo que puede ser por el problema del internet de cada uno porque no me han avisado nada, pero cualquier cosita, si no, me dicen. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de cómo todo esto se puede aplicar a poder crear productos digitales de la manera más fácil, de la manera más simple, de la manera que nos permite invertir menores recursos y menor esfuerzo para poder probar nuestra propuesta de valor. ¿Ya? Acuérdense que cualquier pregunta que tengan la van poniendo en el chat y nuestro equipo de PromPerú la va a ir filtrando. ¿Sí? Entonces, yo creo que todas y todos tenemos esta pregunta de qué podemos hacer para innovar constantemente, ¿no? Para siempre entregar este producto de valor a nuestros usuarios, a nuestras usuarias. Y la clave realmente está en el aprendizaje, ¿no? A nosotros, a nosotras en laboratoria nos gusta muchísimo una cita que dijo en una entrevista Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, donde él define a las empresas, ¿no? A las compañías como organismos que aprenden. Y si una empresa es un organismo que aprende, es la empresa quien decide si quiere aprender más rápido o quiere aprender más lento, ¿no? Él dice que en Facebook para aprender más rápido utilizan el método científico, ¿no? Prueba y error, prueba y error. Y tienen una cultura de aprendizaje que les permita empoderar a sus equipos de inicio a fin para que ellos puedan experimentar y puedan aprender lo más rápido posible. Entonces, el CEO, ¿no? De Salesforce, por ejemplo, hace algún tiempo dijo que la velocidad es la nueva moneda de los negocios. En laboratoria decimos la velocidad para aprender es la nueva moneda de los negocios. Porque en un mundo donde la única constante, paradójicamente, es el cambio, es nuestra velocidad para aprender y para adaptarnos la que nos va a llevar al éxito. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder aprender más rápido? Lo primero es cambiar la mentalidad que tenemos, ¿no? Muchas veces tenemos una mentalidad en la que nos da temor equivocarnos y por no querer equivocarnos queremos hacer las cosas con el mayor control posible y hacerlas de la misma manera. Pero si siempre hacemos las cosas de la misma manera, nunca vamos a innovar y nunca vamos a aprender. Entonces, poder tener, o sea, la velocidad para aprender significa tener una mentalidad donde sabemos que nos equivocamos, con ese error aprendemos y volvemos a empezar. Y es tener en la mente este dicho de fallar rápido, fallar temprano y fallar frecuentemente. Pero obviamente no fallar por fallar, sino fallar por aprender. Y ahora vamos a ver un pequeño videíto, ya, para poder ilustrar este concepto de Lean Startup. The Lean Startup es una metodología creada por Eric Ries para construir empresas y lanzar productos de manera rápida que estén alineados a las necesidades del cliente. Con esta metodología puedes eliminar los largos tiempos de desarrollo y el tener que recaudar grandes montos de dinero para lanzar tu empresa. Actualmente, muchas empresas pasan meses o hasta años construyendo y perfeccionando un producto o servicio solo para aprender que los clientes no quieren ciertas funcionalidades o características o simplemente no les interesa lo que ofrecen. Este es el problema que resuelve The Lean Startup. La metodología Lean impulsa a la compañía a crear un MVP, o en español, un Producto Mínimo Viable, que tenga las funcionalidades mínimas para lanzarlo al mercado o una simple propuesta de valor, que pueda ayudar a saber si el cliente compraría o no tu producto. Construir las funcionalidades mínimas es importante, ya que el objetivo es exponer el producto directamente a los clientes para obtener su feedback. Ojo, esto no significa que le vamos a preguntar al cliente si quiere o no el producto, sino que se lo mostraremos y veremos su reacción en la cancha. Puede que el Producto Mínimo Viable no sea perfecto, pero normalmente este se muestra a Early Adopters que están dispuestos a pasar por alto estos errores. La empresa utiliza el Producto Mínimo Viable con el fin de obtener feedback para saber si su propuesta de valor realmente tiene un mercado que le interesa. Es por ello que el MVP debe ser lanzado rápidamente al mercado para testear la hipótesis sobre el producto y obtener un aprendizaje validado con el target real. Este feedback nos ayudará a decidir si seguir construyendo el producto, hacerle algunos ajustes o cambiar de dirección, lo que llamamos pivotear, para lograr construir un producto o estrategia que genere crecimiento. La empresa continúa con este ciclo, el cual se llama el Feedback Loop o bucle de feedback, que se basa en construir, medir y aprender. El enfoque de The Lean Startup acorta los ciclos de desarrollo de producto y construye productos que satisfacen las necesidades del cliente. A través del aprendizaje validado, la experimentación científica y lanzamientos iterativos del producto. Esperamos que ahora tengas este concepto más claro. Descubre cómo Laboratoria puede ayudar a tu empresa a acelerar la transformación digital formando el talento que necesitas. Visítanos en empresas.laboratoria.la y conoce más de nuestro talento y entrenamiento corporativo. Muy bien, entonces ahí vimos un pequeño videíto sobre qué cosa significa Lean Startup y ahora la voy a explicar un poquito más. Lean Startup es una metodología que fue creada para emprendedores justamente que querían desarrollar productos en el menor tiempo posible y buscando invertir la menor cantidad de recursos y el menor, no sé si esfuerzo, pero el menor tiempo para poder comprobar su idea de valor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que usualmente cuando nosotros, muchas veces nos puede pasar cuando tenemos una idea de negocio, decimos, ay, yo voy a hacer esto, lo planeo, me consigo un inversor, hago todo lo que tengo que hacer. Y cuando lo saco al mercado, de pronto resulta que no tiene éxito porque nunca lo probé con clientes reales. Entonces, Lean Startup es una metodología que busca que esas pruebas las hagamos desde el inicio. Y obviamente eso es mucho más fácil de hacerlo a través de medios digitales. Y ahora vamos a ver después con un ejemplo cómo se ve esto en la vida real. Pero para explicarles básicamente de lo que trata Lean Startup es justamente de que cuando nosotros tengamos una idea, construyamos una, o sea, tengamos una hipótesis, ¿no? De que algo puede funcionar de una determinada manera en lugar de hacerlo dentro de un laboratorio, dentro de, no, poniéndole un montón de tiempo, esfuerzo y que después de seis meses ya esa idea ve a la luz y mi proyecto esté listo, pero a nadie le guste. Yo voy a primero querer probarlo en chiquito, ¿no? ¿Se acuerdan que en el video decía si, por ejemplo, yo quiero construir un producto o ofrecer un servicio que lleve a una persona de un lugar a otro, en lugar de darles de frente un carro, primero quizás les voy a dar un patinete? Porque ese patinete me permite, ¿no?, llevar, digamos, a la persona de un punto A a un punto B, aunque mi producto quizás todavía no sea todo lo que yo quiero usar. Entonces, cuando tengo una idea, voy a buscar la manera más fácil que me permita hacerlo en el menor tiempo y con los menores recursos de probar ese producto de valor. Eso significa que este producto mínimo viable no va a ser perfecto. Efectivamente, no va a ser perfecto, pero va a permitirme ver si a mis clientes realmente les interesa. Entonces, una vez que yo tenga ese producto mínimo viable, ¿no?, se llama producto mínimo viable porque justamente es la mínima versión de este producto con el que yo puedo probar mi propuesta de valor, voy a medir con clientes, o sea, voy a exponer a clientes reales a este producto y voy a medir qué es lo que pasa. Y con esa data voy a poder validar mi aprendizaje y a la luz de esa data voy a decidir si quiero perseverar en la idea, o sea, seguir, ¿no?, haciendo esa idea, seguirla haciendo crecer. O quizás cambiar de dirección, eso significa pivotear y tener un nuevo rumbo. Y, nuevamente, no se trata de fallar por fallar, de, ah, me equivoqué, tiré una idea al tacho, no importa, no. Es justamente la idea de experimentar para aprender y también para minimizar el riesgo, ¿no? Porque si yo entre que tengo una idea, la saco, ¿no?, y aprendo, pasan 6 meses porque me dediqué a hacerla perfecta, ya perdí 6 meses de tiempo, 6 meses de esfuerzo, 6 meses de inversión. Pero si yo lo hago en 2 semanas, entonces, si al final resultó que mi vida era terrible y que a nadie le gusta, no pasa nada porque solo perdí 2 semanas versus 6 meses o años, ¿sí? Entonces, es por eso nuevamente que necesitamos enfocarnos en desarrollar productos que realmente generen valor a nuestros clientes, ¿no? Y ahí por eso queremos generar, acá como decimos, analgésicos en lugar de vitaminas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo pregunto, a ver, por ahí estoy viendo que la gente dice que no escucha nada y que no tienen audio. ¿Me pueden confirmar de Promperu si es que me están escuchando o si hay algún problema de conexión o quizás es el problema de conexión de los usuarios? ¿Hola? ¿Me pueden confirmar? Sí, mira, Paula. Ah, ok, ok. Entonces, para las y los usuarios que quizás están teniendo problemas, debe ser su conexión. Es normal, ahorita estamos teniendo muchos problemas por el tema del internet, así que, pues, hay que tener simplemente un poco de paciencia. Por ahí veo que hay varias personas que escuchan bien, otras personas que no escuchan tan bien. Entonces, intentar movernos para que tengamos el mejor lugar de conexión en la casa y ser un poco pacientes con estas cosas. Gracias a todos los que nos están comentando que sí se escucha. Entonces, ya decía que necesitamos enfocarnos en desarrollar productos que, como decimos en laboratoria, sean analgésicos, ¿ya? Porque acá les voy a poner un ejemplo muy simple. No sé si hay alguien que nos está escuchando que tome vitaminas, de pronto sí toman vitaminas, ¿ya? Yo no tomo ninguna vitamina, pero si alguien toma vitaminas, ¿sabe qué? Si un día no consigue las vitaminas y no las toma, no pasa nada, ¿no? O sea, porque al final es como un plus, ¿no? Como algo extra que tomamos porque nos hace bien, pero si no lo tenemos, no es que nos vamos a morir. En cambio, si un día, si alguno de ustedes sufre de migraña, me va a entender, yo sufro de migraña. Tengo una migraña un día y no encuentro mi migra de orixina, me muero. O sea, literalmente me muero ese día, no puedo hacer nada porque necesito ese producto. Entonces, también necesitamos crear esos productos que sean, como decimos, analgésicos. O sea, que sean esa migra de orixina que las personas la necesitan y que no sean una vitamina que puede ser que lo necesite o puede ser que no, ¿no? Y esto no se trata del rubro del negocio, se trata de la experiencia que yo genero en mis usuarios. Entonces, siempre voy a querer generarles algo que ellos realmente valoren como algo que sí o sí quieren tener, ¿sí? Y aquí algo que nos va a ayudar mucho a ver eso es enamorarnos del problema y no de la solución, ¿ya? ¿Por qué decimos enamorate del problema y no de la solución? Porque si nos enamoramos de nuestra idea, de nuestra solución, entonces, si no funciona, igual vamos a quererle invertir más esfuerzo, invertirle más tiempo para ver si es que realmente llega a funcionar. Y eso nos puede hacer perder de vista el porqué de la solución, que es justamente el problema. Entonces, va a ser mejor que estemos enfocadas y enfocados en el problema que yo le quiero resolver a mi cliente, porque esa va a ser la clave para llegar a cada vez mejores soluciones. Y voy a pasar muy rapidito por esta parte del PPT. Es simplemente para que seguramente ustedes en este tiempo han escuchado mucho las palabras de agilidad, de UX, de growth, de escala, de design thinking también. Entonces, vamos a ver muy rápidamente para qué se pueden usar estas metodologías, ¿ya? La primera parte, que es la parte de entender al usuario, entender el problema. Una de las metodologías que se puede usar para eso es design thinking, ¿no? Que si han escuchado por ahí esa palabra de design thinking es justamente para eso, ¿no? Es una metodología que nos permite entender al usuario poniendo al usuario en el centro y poder desarrollar un concepto de solución, una idea de solución, ¿sí? Entonces, en esta primera etapa de descubrimiento, lo que vamos a, nuestro objetivo va a ser confirmar que el problema existe, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una nueva idea de negocio, no tiene que ser un negocio nuevo, pero, por ejemplo, algo nuevo que yo quiero ofrecer a mis clientes en el negocio que tengo hoy. Imaginemos que, no sé, si ya no puedo hacer los tours físicos, quiero ofrecerles tours virtuales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o, no sé, en el lugar, ahora que los domingos están, digamos, que están con toque de queda, entonces quiero empezar a ofrecer experiencias que ya no sean de viernes a domingo, sino de sábado a lunes, por ejemplo, ¿no? O quiero empezar a utilizar mi espacio como un espacio, o sea, mi espacio que usaba para hospedar a personas, quizás como, por ejemplo, para ver si es que hay gente interesada que lo quiere usar como oficina durante el día, por ejemplo, ¿no? Cualquier idea que a ustedes se les ocurra. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es ver si es que ese problema realmente existe. O sea, que hay algunas personas, por ejemplo, en el último caso, ¿no? En el de rentar el espacio que yo daba antes como hospedaje para que la gente se quede a dormir cuando viajaba, para más bien ver, a ver quiénes están cerca a mí, de pronto en su casa no tienen suficiente espacio para trabajar y necesitan venir por horas, por ejemplo, o durante el día a trabajar en el espacio que antes yo rentaba, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, en Lima hay varios hoteles que están haciendo. Entonces, primero necesito ver si es que hay personas que tienen ese problema y que realmente les va a interesar la solución que yo les digo. Porque si me doy cuenta que de pronto alrededor mío nadie necesita un espacio, un mejor espacio para trabajar, entonces por gusto voy a invertir desarrollando esa idea si es que no hay personas que tengan ese problema. Entonces, en la primera parte, ¿no? Lo primero que voy a hacer de cualquier idea que yo tenga, de cualquier idea de negocio, de cualquier idea de algo nuevo que yo le quiero ofrecer a mis usuarios, lo primero que tengo que hacer es confirmar que existe el problema. No porque yo crea que algo va a pasar o que algo va a ser buena idea significa que lo sea. Entonces, primero necesito confirmar que ese problema existe y que mi solución puede solucionar ese problema. Lo segundo, ¿no? Va a ser que si yo ya confirmé que ese problema existe, que tengo potenciales usuarios a los que les podría interesar mi solución, y nuevamente eso no lo hice preguntándole a la gente, sino probándolo. Y ahora vamos a hablar, por ejemplo, de cómo podríamos probar este ejemplo, ya, de utilizar un espacio que yo antes usaba para hospedar a usarlo para que sea un lugar de oficina. Entonces, una vez que yo ya comprobé que esto sí es un problema y que la gente esté interesada en rentar un lugar de oficina, entonces voy a empezar a encontrar este mercado, ¿no? O sea, no puedo tener solamente un usuario, tengo que ver que hayan varios usuarios y tengo que llegar a esos usuarios a que realmente conozcan mi propuesta de valor y me den feedback, me den retroalimentación de qué tal está mi propuesta, qué tal está mi solución para definir si realmente la puedo hacer crecer o no la puedo hacer crecer, ¿no? Y una vez que ya yo tenga este modelo, ¿no?, rentable para adquirir clientes, donde yo ya vea que puedo atraer a nuevos clientes y que esos clientes les gusta mi producto y se quedan conmigo, recién ahí voy a pensar en la parte de la escala, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se puede ver este, o sea, cualquier servicio a través del uso de productos digitales para lograr esta etapa temprana de validación, ¿ya? De confirmar que existe un problema y de confirmar que tenemos un mercado que está interesado o interesado, ¿ya? Y lo vamos a ver con un ejemplo real, con un ejemplo que hicimos hace algunos años. Entonces, esta es la historia de un emprendimiento que hoy existe que se llama Camimos. Y de hecho, Camimos al inicio no era Camimos, sino que sucede que cuando la oratoria desarrollaba productos digitales para empresas, una vez vino una persona que nos dijo que estaba interesada en desarrollar un producto, un servicio que se iba a llamar Serviogar, ¿ya? Que se trataba de ofrecer en un solo lugar diferentes servicios para el hogar, ¿no? Como por ejemplo, si tú necesitabas un gasfitero, te podían ofrecer un gasfitero. Si necesitabas arreglar tu carro, te ofrecían arreglar tu carro. Si necesitabas limpieza, podías encontrarlo ahí. Jardinería, cuidado de niños y mascotas. Entonces, esta persona vino y nos dijo, bueno, quiero que por favor me desarrollen este producto digital, esta página web, este sistema donde realmente las personas puedan entrar y puedan contactar a las personas que lo necesitan. Yo ya voy a empezar a buscar quiénes son las personas que pueden ofrecer estos servicios. Y nosotros dijimos, wow, hay que tratar esto primero con pinzas porque tú como sabes que esta idea va a funcionar, no sé si va a funcionar, pero yo creo que sí porque yo lo necesito. Varias personas me han dicho que lo necesitan. Entonces, fieles a nuestra metodología le dijimos, mira, vamos a construir una página web muy sencilla que nos va a tomar dos horas de hacer, ¿ya? Donde vamos a poner efectivamente estos servicios, pero todavía no contactes a nadie. Vamos a, esta va a ser la primera versión de nuestro producto mínimo viable, o sea, la versión más simple. Y vamos a poner un app en Facebook, o sea, un anuncio en Facebook para que las personas puedan cliquear en estos servicios, pero cuando le dan clic va a aparecer que el servicio estará pronto disponible. Lo que vamos a poder hacer con eso es que vamos a ponerle un mapa de calor y vamos a ver dónde la gente hace clic, porque quizás no es necesario que ofrezcas estos 7 servicios, sino a lo mejor la gente está interesada solo en 3, por ejemplo. Entonces, le pusimos ese mapa de calor y efectivamente miren lo que pasó. La página web fue creada en 2 horas, pusimos un Facebook ad que costó 30 soles y un mapa de calor, que es una herramienta gratuita para prueba, y pudimos ver que no había nadie interesado en mecánico, nadie interesado en limpieza. Mucha gente interesada en mascotas. Algunas personas interesadas en jardinería, algunas personas interesadas en cafetería, algunas personas interesadas en arreglo de cosas, en instalar cosas, y algunas personas interesadas en el cuidado de niñas o niños o tareas del hogar. Entonces, aquí dijimos, wow, mira, mucha gente ha marcado en el corazoncito con la patita de una mascota, pero no sabemos realmente qué es, o sea, cuál es el servicio específico que quieren para nuestras mascotas. Entonces, nuevamente, en 2 horas, hicimos otra landing page, le pusimos nuevamente 30 soles de Facebook ad, y le pusimos un mapa de calor para poder identificar qué es lo que la gente quería de su, o sea, cuál es el servicio que querían para su mascota. Entonces, aquí decía veterinario, aquí decía belleza, aquí decía profesor o entrenamiento para un perrito, y aquí decía hospedaje. Nuevamente, el mapa de calor nos mostró que había poca gente interesada en veterinaria, había poca gente interesada en belleza, poca gente interesada en el entrenamiento, pero había muchísima gente interesada en hospedar a sus perros. Entonces, ahí nos preguntamos, wow, hay mucha gente que está interesada en esto, ese servicio hoy en día existe, y dijimos, ¿qué tal si creamos un Airbnb para perros? Y así fue como nació Camimos, ¿no? Una vez que ya teníamos validado que existía un problema que nosotros podíamos solucionar, y que había un mercado, o sea, un grupo de personas grandes que estaba interesada o interesados, entonces fue que ya se invirtió en hacer una primera página web de este servicio, y de buscar a las personas que pudiesen dar este servicio. En este momento, lo único que funcionaba era la fachada, ¿ya? O sea, solamente lo que se veía, porque atrás era como gallinas sin cabeza corriendo por todos lados para poder solucionar. Si una persona decía que quería hospedar a su perro, no es que eso funcionara automático y que contactaba a las personas, sino que había alguien atrás que estaba haciendo todo ese trabajo manual. Pero eso es normal mientras vamos creciendo, porque nuevamente queremos invertir la mayor cantidad de dinero y la mayor cantidad de esfuerzo mientras vamos validando nuestra idea. Eso todavía estaba en una etapa inicial. Ya después de varios años de ser una empresa que le iba bien, ya después se invirtió en la parte de la tecnología y que ya funcionara todo perfecto como una plataforma que te permitía elegir el lugar, donde tú querías contactar directamente al hospedador. O sea, algo que realmente se pareciera mucho más a Airbnb y ya no solo una cosa que funcionaba de, digamos, hacia afuera, pero por adentro todavía tenía muchas cosas manuales, ¿no? Ya aquí sí se invirtió en tecnología, había un chatbot, había muchas cosas. Y de hecho, esta es una linda historia porque al final Camimos fue comprada por un súper buen precio por una compañía de venta, o sea, una compañía transnacional que se llama Petco, que es de venta de comida para mascotas, que la adquirió justamente para poder seguir ofreciendo un mejor servicio a sus clientes, ¿no? A sus clientes y clientas. Entonces, esta es una súper buena manera de poder probar, ¿no? Este, qué, o sea, qué es lo que podemos, o sea, cómo podemos probar una idea sin realmente invertir, ¿no? Imagínense si esta persona hubiese hecho Serviogar, hubiese pagado probablemente 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares por el desarrollo de un producto o de una plataforma que permitiese conectar a las personas con estos servicios, hubiese tenido que buscar a personas que dieran esos servicios y hubiese salido al mercado y quizás nadie realmente hubiese estado interesado en los otros servicios, ¿no? Y más bien esta parte de las mascotas hubiese sido perdida porque obviamente cuando tú ofreces muchas cosas y no te especializas en ninguna, es más difícil que el servicio que es lo hagas bien, ¿no? Entonces, nuevamente, algo que pudo haber tardado 6 meses y que pudo haber costado 5.000 dólares fue costando muchísimo menos, ¿no? Mientras iba validándose la idea. Por ejemplo, con esto que yo les decía de convertir el lugar, digamos, que antes yo, donde yo hospedaba personas en lugares y oficinas, eso es algo que han empezado a hacer algunos hoteles en Lima y que justo también trabajamos con un hotel grande que lo estaba haciendo. ¿Cuál podría ser una buena idea para probar eso antes de lanzarnos a hacerlo? Justamente la persona que lo hizo, lo hizo a través de Facebook Ads, ¿no? Ella era una persona de marketing del hotel y en lugar de ya transformar el espacio o ofrecerlo a los cuatro vientos, lo que hizo fue tener unos Facebook Ads, ¿no? Donde ofrecía este espacio para que la gente lo pudiese alquilar durante el día o para ciertas reuniones donde necesitaba estar en un lugar privado, ¿no? Que el internet funcionara súper bien porque quizás yo tengo hijos y corretean por todos lados. Entonces, para reuniones importantes no puedo tener la paz que necesito. De pronto quiero ir un par de días a un lugar, pero que esté cerca a mi casa porque no me quiero movilizar en transporte público porque me da miedo. Entonces, ella puso un Facebook Ads donde decía que estaba ofreciendo efectivamente habitaciones que antes eran de hotel para que las personas puedan trabajar durante el día, ¿no? Haciendo su trabajo de oficinas. Y le dijo a la gente que se preinscriba para este servicio. Entonces, así estaba ofreciendo el servicio y veía si es que efectivamente existía interés de las personas por tomar ese servicio antes de hacer un anuncio súper grande, ¿no? Sin realmente saber si es que eso iba a funcionar o no iba a funcionar. Y mientras iba teniendo poquitos usuarios, esa era una oportunidad de aprender también si funcionaba bien porque de pronto descubría que la gente no lo quería adoptar, no lo quería alquilar solamente por un día, si no lo quería alquilar por horas o más bien quería tener una membresía de un mes. Entonces, es así que uno puede primero validar el problema nuevamente, después ver si es que hay un espacio de mercado, o sea, un mercado para esta propuesta de valor. Y ya después de que yo tenga eso validado con diferentes iteraciones, o sea, que haya hecho varios experimentos, que haya probado con varios usuarios, recién es que voy a pensar en escalar esa idea y en invertirle mucho más esfuerzo, mucho más dinero, tiempo, etcétera, ¿sí? Y obviamente acá, perdón, antes de pasar, les quería ir dando algunas herramientas que pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, esta página fue creada en Instapage, que es una página que es una herramienta que te permite crear páginas web tan fácil como si fuese un PowerPoint. Así como Instapage, también está otra plataforma que se llama Wix, por ejemplo, W-I-X, ¿sí? Y luego también Facebook Ads, que seguramente ustedes ya los conocen, ¿no? Que te permiten llegar a muchísimas personas, ¿no? Y además, acá está, por ejemplo, la que les decía Wix, ¿no? Crea tu propia página web gratis, que les permite llegar a muchísimas personas y además les permite segmentar a quienes se va a mostrar este Facebook Ads, dependiendo de quién sea su público, ¿no? Es un bajo costo y puede llegar a muchas personas. Y ahora, digamos, ya para terminar, vamos a ver este tema de los experimentos con productos que ya tienen mercado, ¿no? O sea, si yo ya tengo un mercado, ¿qué puedo hacer? Entonces, aquí les voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos de personas que han hecho experimentos para fidelización, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy famoso. Seguramente todas, todos han visto alguna vez este tema de las tarjetitas que te dan donde tú vas coleccionando stickers o sellos y ganas otra cosa, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hicieron un experimento de fidelización, ¿no? Para este lugar de lavado de autos y probaron, ¿no? Para que vean que se puede hacer experimentos en físico también. Probaron con dar una tarjeta, o sea, que tenía todos los sellos vacíos versus dar una tarjeta que tenía más sellos, pero con dos sellos llenos, ¿ya? Y estas tarjetitas que ya tenían dos sellos llenos tuvieron 178% más de efectividad que las que no tenían. Fíjese que aquí igual había ocho que tenían que llenar. Aquí también habían ocho que tenían que llenar. Pero simplemente porque la gente recibió una tarjeta que ya te regalaba dos, entonces sentías, te sentías mucho más fidelizada o fidelizado para volver. Otro ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo de lugares o productos que ya existen y que quieren experimentar es este, de unas mermeladas, ¿ya? Era un kiosco que mostraba 24, o sea, que probó mostrar 24 sabores de mermeladas y en otro de sus kioscos mostrar solo 6 sabores de mermeladas. Y el resultado fue que el kiosco con menos sabores, o sea, el que solo mostraba 6 sabores, convirtió 100% más. O sea, 100% más personas compraron mermeladas que cuando mostraban 24 sabores. Y eso de hecho pasaba, después le preguntaron a la gente para entender por qué, y era porque existe un proceso mental que se llama parálisis del análisis, que es cuando vemos que hay muchas opciones, nuestro cerebro se confunde y no sabe qué escoger y a veces prefiere mejor no escojo nada. Entonces, en lugar de tener más sabores de mermelada, era mejor tener unos cuantos menos y que las personas realmente se sintieran más cómodas de elegir, de analizar, ¿no? Es más fácil analizar 6 sabores que analizar 24 y de poder comprar, ¿sí? Y este tema de digital como canal de experimentación y contenido de conocimiento del cliente es un poco para reforzar todo lo que ya hemos visto, ¿no? Y de continuar dándoles quizás algunas herramientas que pueden utilizar. Por ejemplo, cómo probar tus hipótesis sin tener que desarrollar esta tecnología propia, ¿no? O sea, nuevamente, yo no tengo que crear mi propia plataforma tecnológica. Puedo utilizar Wix, puedo utilizar Instapage que me van a permitir crear una plataforma muy, muy fácil. Puedo utilizar Facebook, puedo utilizar el Marketplace de Facebook, puedo utilizar Instagram. Y también hay muchas otras herramientas como, por ejemplo, Glide. Es una de estas herramientas que es una herramienta que transforma, por ejemplo, tu Excel de ventas en un app en línea para tus vendedores, ¿no? Para que en lugar de que los vendedores tengan que consultar el Excel, puedan tener una aplicación que sea mucho más bonita. Se llama Glide. Pueden revisarla también. Después está todo el tema de dónde necesitamos estar para que las personas que toman las decisiones, o sea, nuestros clientes que toman nuestras decisiones, nos vean. Entonces, ahí se trata de conocer qué información están buscando nuestros clientes y cómo podemos figurar ahí. De pronto, mis clientes se basan mucho en TripAdvisor. Entonces, ¿cómo consigo poder tener un espacio ahí? ¿Cómo hago que las personas me recomienden? ¿Cómo les pido que me dejen una reseña para que más personas me encuentren ahí? Y probar otros nichos de mercado, ¿no? Por ejemplo, Etsy es una plataforma también de venta de diferentes productos, ¿no? Ustedes también pueden ver cuál es quizás la plataforma en la que las personas están buscando específicamente sus clientes, ¿no? Etsy, por ejemplo, es una plataforma que vende sobre todo cosas que son artesanales. Entonces, si yo soy un artesano, ¿no? Y vendo artesanías peruanas, esta es una página web donde me gustaría estar. Porque sé que mundialmente cuando la gente piensa en comprar artesanías, piensa en Etsy. Entonces, ¿en qué lugares debería estar yo donde sé que las personas van a buscar mi producto? ¿No? Usando Instagram para vender de todo. Este es un ejemplo muy gracioso que encontramos, ¿no? Donde, por ejemplo, cuando Instagram se lanzó en África, ¿ya? Se dieron cuenta que había un lugar, un pueblo, ¿ya? Donde se utilizaba muchísimo más que en otros lugares. Y cuando fueron a ver por qué la gente usaba Instagram ahí, se dieron cuenta que era porque vendían las ovejas. O sea, lo utilizaban para vender ovejas. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esas herramientas a nuestro favor? ¿No? Y ahora finalmente ya para dejarles unas últimas recomendaciones de cómo empezar. Acordarnos de lo primero, definir el problema de nuestro cliente. O sea, dedicarnos a realmente entender cuál es el problema que yo le quiero aliviar y cómo mi servicio o mi solución realmente la resuelve. Definir el user persona, o sea, a mi cliente. Conocerlo súper bien. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Dónde busca información? ¿Dónde me puede ver? ¿No? Definir su hipótesis, ¿no? ¿Cuál va a ser la hipótesis que yo quiero probar? ¿Cuál es el problema que va a resolver? ¿Cuál es mi propuesta de valor para resolver ese problema? ¿Y cuál es la métrica que me va a poder permitir validar si realmente yo le resolví ese problema a mi cliente o no? Luego, crear este producto mínimo viable con el menor esfuerzo, el menor tiempo y la menor inversión. No tiene que ser perfecto, pero sí tiene que ayudarme a probar mi propuesta de valor. Validar nuestro aprendizaje y prepararnos para nuestra siguiente iteración, para nuestra siguiente corrida en el ciclo Lean. Sea que voy a continuar con mi idea o que voy a cambiar de rumbo y probar una idea nueva, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Espero que este contenido, en verdad, les haya servido. Es el primero de varias sesiones que van a tener. En los siguientes expositores van a ir profundizando específicamente en el tema del turismo. Pero espero que esto les haya servido como una buena introducción. Así que, gracias. Gracias por toda la información compartida y a nombre de PROMPERU les damos las gracias a ustedes también por su participación. Muchas gracias, María Paula. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que han estado con nosotras, con nosotros el día de hoy. La verdad que ha sido un gusto compartir toda nuestra experiencia con ustedes y espero de verdad que les haya servido. Así que, que les vaya muy bien y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.